Música Esto fue una invitación que se hizo a la Fundación, a la Universidad de San Gregorio. Nosotros siempre gustosos de tratar de colaborar, ser solidarios con las personas de Casos Recursos. Nuestra misión es ser humanista y siempre colaborar. Yo he venido aquí para hacerme una limpieza de la dentadura. Me hicieron la restauración en los dos dientes delanteros. Quedé muy bien. Con la Fundación me estoy relacionando muy bien. Para mí ayudar a las personas es lo más primordial, que más me gusta a mí. Tenemos un servicio que brindamos con mucho amor. Entonces esto hace que seamos casi, casi como familia. La odontología es amor. Desde el momento en que llegan aquí, ya están aprendiendo. Este contacto que ellos tienen con las comunidades más vulnerables, más pobres de nuestro país, significa formarlos en solidaridad. De nada nos vale tener un buen odontólogo si no tenemos un buen ser humano. En cada servicio médico que llevamos en cada país nos gustaría inspirar más y más doctores locales. Tenemos una buena oportunidad de hablar con el profesor Milea y luego con el doctor Carlos, que se presenta a ellos sobre el Tima. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo está dispuesta a ayudar con esta misión. Si debemos dar algo de lo que nos da a nosotros la vida, si me gustaría realmente ser miembro del Tima. Están muy interesados por ser un miembro del Tima y quieren participar en nuestro movimiento para hacer una reunión médica aquí. Estamos tan felices con esta reunión porque quieren que los estudiantes aprendan cómo servir la compasión. Eso es solo como Tsuji. Ahorita los hice atender del dentista porque el niño tenía caries. No le dolió lo que le hicieron. No. Sí la atendieron bien. Es algo que te emociona, que te llena. Un dolor de muela pequeño que un paciente tenga, viene, se lo cura y el paciente se va satisfactorio con el trato. Desde que pasó el terremoto ellos han estado pendientes de nosotros y me encanta. Gracias a ellos nosotros hemos salido un poco adelante. Porque no solamente arreglamos muelitas, devolvemos sonrisas. Si tú te miras al espejo y tienes una sonrisa bonita, te sientes bonito, estás bonito con el mundo, reconstruimos sonrisas. Esto va a seguir. Este escenario es único y me parece maravilloso que estén aquí ayudándole a ustedes y también que nos ayuden a ustedes para que ellos desarrollen su potencial. Es excelente que hayan personas que no solamente piensen en una comunidad propia, sino que puedan brindar sus servicios fuera del país y de donde son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!